Horóscopo de Piscis para hoy, viernes, 8 de diciembre de 2023. Las relaciones económicas y laborales serán positivas, Piscis, obtendrás algo bueno hoy. Evita meterte en complicaciones innecesarias y en el trabajo te irá muy bien. Si lo analizas bien, verás que las cosas te van mejor de lo que pensabas en el amor. Organiza bien tus momentos de ocio para que nada pueda obstaculizarlos. No descuides tus buenas costumbres, con un poco de orden, todo te irá mejor en la salud. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.